¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva todos sus pueblos tan hermosos que tenemos! ¡Viva su gastronomía! De verdad, tenemos un México precioso y tenemos una variedad de cosas hermosísimas. Entonces, miren qué linda la muñequita. Hasta tiene su cerveza en la mano. Una carta blanca para todos los regios, ¿eh? La compré aquí en Colima. Bueno, este es el canal de YouTube Cocina con Pipis Rápido y Sabrosa y que darle un like. Aquí vamos a hacer hoy una receta muy sabrosa, muy de esta región. Yo la vine a conocer cuando vine a vivir a Colima y yo ya había vivido en Puebla, en México, en Monterrey y nunca se me había presentado esta receta. Se llama carne en su jugo. Y esta receta es de esta región, como les digo, más que nada de Jalisco, pero se come mucho en Colima. Alguien dice que es de Colima y que se come en Jalisco. Bueno, no importa. Todo esto es el reino del rey colimán. Bueno, ¿y por qué estamos así de fiesta hoy? Pues porque es 16 de septiembre. Y bueno, para todos los que nos ven desde el extranjero, que son bastantes, muchas gracias. Pues el 16 de septiembre aquí en México conmemoramos el inicio de nuestra independencia. A ver, vamos a ver. Esta carne en su jugo es un platillo muy sabroso, muy nutritivo. Les gusta mucho a los niños y sobre todo tiene muchas propiedades y mucho sabor por todos los ingredientes que van en ello. ¿Qué lleva? Lleva carne picada, carne de res picada, una carne que sea jugosa. Aquí siempre me recomiendan en Colima que compre o falda de pescueso o cabeza de lomo. Esta es cabeza de lomo. Así la pido en la carnicería y miren, ya me la traen picada, ya la traen picadita chiquita. Y así es más fácil porque yo podía comprarle los bisteces y yo picarlos, pero pues así te la dan aquí ya muy bien picada. Bueno, estas cebollitas, ahorita vamos a ver cómo las vamos a preparar. Esto es para hacer el jugo, el caldillo, el que es tomate, ajo, cebolla, un poco de cilantro y luego, ah, el tocino. El tocino también es indispensable. Acá tenemos con qué lo vamos a acompañar después. Se acompaña con frijoles, se le ponen los frijoles ahí en el mismo platillo, aguacate, cebolla, chile picado y un poco de unas gotas de limón. Y claro, con unas muy buenas tortillas mexicanas. Estos dos condimentos, yo dudo mucho que sean de la época del rey Colimán, pero bueno, lo podemos poner sal. Lo que pasa es que la persona que a mí me enseñó a hacerlo, así lo hacía y siempre me ha quedado sabroso y a la gente de verdad esta receta le gusta mucho. Así que, pues vamos a hacerla como me enseñaron a mí. Voy a picar el tocino en trozos pequeños. Son 200 gramos. Lo voy a picar así y luego de que acabe de picarlo, lo voy a separar para que a la hora de freírlo no quede pegado. Ya ven que el tocino, si lo pongo así, se hace un trozo así pegado que cuesta mucho trabajo despegar. Entonces lo voy a despegar antes y ya que tenga todo esto, ahorita regresamos para ir a la estufa. Bueno, ya está aquí el tocino cortado y separado. Lo voy a poner a freír porque lo quiero que se haga muy, muy bien dorado. Aquí está. Lo voy a pasar a la estufa. Ya la tengo encendida. Mientras voy a preparar las cebollitas. Estas cebollitas ya están lavadas y ya están limpias y vamos a cortarlas por mitad. Así todas las voy a cortar porque después las voy a dorar en la misma grasita del tocino antes de poner la carne. Entonces voy a tenerlas listas todas mis cebollitas. Lo mismo voy a hacer con los tomates. Los tomates los voy a ir preparando. También voy a ir preparando ya mi licuadora con todo lo que necesito para hacer la salsa para el jugo. Los tomates, el ajo, un trozo de cebolla, que le voy a poner un cuarto de cebolla. Pues así, uno más. Y todos los tomates. Y ahorita regresamos. Bueno, el tocino ya está prácticamente dorado. Voy a aprovechar en esta misma grasa. Si yo veo que me soltó mucha grasa el tocino, le voy a quitar la grasa. En este caso, pues no, está bien. Y así necesito para que las cebollitas se doren. Miren, la cebolla la corté, pero no le quité esta parte de aquí arriba. Porque si yo le quito esa parte, cuando yo la fría, pues se va a desbaratar toda. Esta es la que amadra toda la cebolla, todas las capas. Entonces, por eso se la dejo. Voy a dorar un poco las cebollitas y las voy a volver a sacar. Estas no se van a estar cocinando todo el tiempo porque se harían muy aguadas. Y el chiste es que queden un poquito tronadoras las cebollas al final. Entonces, voy a tenerle aquí un poquito de paciencia para que se doren bonito y las voy a sacar. Ya saqué las cebollitas. Ahora, aquí tengo dos opciones. Hay gente que el tocino en este momento lo retira y lo pone al final como un topping. O le ponemos la carne aquí mismo. Yo le voy a poner aquí mismo la carne. Perdón. A ver, le voy a poner toda la carne. Y le voy a apagar. Yo no quiero que se fría la carne. Quiero nada más que aprovechar el calor del jartén. Y aquí le voy a agregar aquí es donde le agregamos la soya que no existía en los tiempos del Rey Colimán. Pero bueno, ahora existe si viene la receta. Le ponemos esto va a hacer ¿Qué es lo que va a pasar? La sal hace que se desjuge la carne. Que suelte un poco de jugo. Ahora, tampoco se limiten si no consiguen esta carne que mencioné. Con una milanesa de pulpa negra te sale buenísima. Yo en muchas ocasiones lo he hecho con otras carnes que no es este que no es la cabeza de loma ninguna de estas. Y sale muy bueno. Con ese calor va a tener un buen rato para soltar el jugo. Ahora sí, esto lo se hace en la mañana temprano o a media mañana para dejarle con paciencia dejar un buen rato a que suelten su jugo la carne. Vamos a dejarlo así y venimos. Miren cómo fue soltando su jugo. Con el propio calor de la cacerola y del tocino ahorita ya no está caliente ya este miren cómo ha ido soltando el jugo. Por eso es lo importante de comprar una carne jugosa una carne jugosita para que suelte y tenerle paciencia ahorita ya pasó pues yo creo con poquita más de una hora y ya este ya voy a poder agregarle la salsa y ya voy a moler aquí, aquí está la salsa lo que voy a moler opcionalmente se le puede poner un chile serrano yo nunca se lo no se lo pongo pero tengo amigas que le ponen un chile serrano y le voy a poner sí un poco de cilantro lo voy a moler y ya regreso para ver cómo se lo vaciamos a la olla. Ya le volvía a encender a la estufa miren ya soltó todavía un poco más de jugo y ahora sí ya le voy a poner el molido del tomate con el ajo la cebolla y el cilantro así sin colar así va porque hasta se ven los puntitos de la carne en su jugo del tomate en Guadalajara se come mucho esto hay restaurantes exclusivamente de carnes en su jugo y así ves el letrerote carnes en su jugo siempre están llenos es una comida muy solicitada es muy sabrosa bueno y lo dejamos un rato estoy aprovechando este rato para poder picar mi cebolla el chile el cilantro el aguacate lo pico al final para que no se vaya a hacer mayor ¿qué tal mis tijeras? ¿qué tal? todas estas cosas que ahora ayudan tanto en la cocina tantos inventos que han hecho por cierto hace rato que dije de la soya yo le oí platicar a un gran chef que tenemos aquí en Colima que se llama Nicomejía es un tipazo él este él platicó que aquí por manzanillo aquí llegaba la nao de China y por manzanillo entraron muchísimos de los condimentos que ahora conocemos en México que venían del oriente entonces este a lo mejor si llegaba la soya a lo mejor llegaba no en esa presentación que tenemos ahora pero a lo menos miren que rápido quedó el cilantro ya solo me falta partir los limones para terminar tuve que dejarlo un buen rato porque acuérdense que el tomate estaba crudo completamente cuando lo molimos entonces tiene que se veía muy verde se acuerdan cuando lo eché y ya se le fue quitando lo verde quiere decir que ya está casi cocido lo voy a dejar un ratito más lo probé y le faltaba un poco de sal así que le voy a poner un poco de sal de mar un poco de sal para que esté bien un poco de pimienta y en este último hervor le voy a poner ya sus las cebollitas ahí ya se los voy a poner queden un hervor y con eso ya vamos a tener cinco minutos cinco minutos con ese hervorcito y terminamos ahora sí ya lo serví ya está le vamos a agregar un poco de frijol como dicen en Monterrey frijoles en bolita y yo digo frijoles de la olla son los mismos bueno y aquí ya le voy a poner yo a mi gusto la cantidad de chile que yo quiera cebolla cilantro y aguacate ahora sí esto sí va a estar y una buena tortillita miren ahora sí vamos a probarlo a ver qué tal salió está riquísimo aprovecho salió